... Como saben, habíamos prometido que estaría hoy el subsecretario Jerónimo Gutiérrez, el subsecretario para América del Norte, para platicarnos de la reunión trilateral y las bilaterales que tendrán lugar en Cancún jueves y viernes. Y, por favor, Jerónimo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su interés. Como saben, a partir de hoy, en realidad, estará comenzando el encuentro trilateral entre el señor Presidente de la República y sus homólogos, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Quisiera brevemente dar algunos antecedentes. Esta reunión es esencialmente una reunión en seguimiento de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, que, como ustedes saben, fue anunciada y creada en marzo del año pasado, anunciada en Huaco, Texas, por los presidentes en su momento. En ese sentido, el encuentro tiene fundamentalmente dos planos. Uno trilateral, donde será dar a seguimiento a esta alianza, donde se revisarán los avances que se han tenido a lo largo del año y donde los líderes seguramente fijarán prioridades dentro de esta alianza y darán las instrucciones correspondientes a sus equipos de trabajo. Como saben, la SPAN tiene esencialmente dos objetivos. Uno es trabajar en materia de competitividad regional en América del Norte, es decir, encontrar áreas en las que los gobiernos pueden seguir estableciendo mecanismos de cooperación para contar con una región en América del Norte más competitiva y también trabajar a través de la cooperación en el mismo sentido para hacer la región de América del Norte más segura. Y el otro plano, por supuesto, es el plano bilateral, en donde habrá oportunidad de sostener encuentros, digamos, tres encuentros bilaterales por parte de los líderes. El programa, esencialmente, da inicio hoy con la llegada por la noche de los presidentes de Estados Unidos y de Canadá. Estarán llegando hoy por la noche ambos. El día de mañana el presidente, junto con sus homólogos, tendrán la oportunidad de hacer una visita a la zona arqueológica de Chichen Itza y será un tiempo bastante prolongado en el cual los tres líderes, los tres mandatarios estarán esencialmente solos con una persona de protocolo y un agente de seguridad exclusivamente para regresar posteriormente a la ciudad de Cancún hacia mediodía y ahí darán inicio en una primera instancia las reuniones bilaterales, es decir, la reunión primero del presidente Fox con el primer ministro Harper, posteriormente la reunión del presidente Fox con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Bush, y también el presidente Bush y el primer ministro Harper tendrán la oportunidad de tener un encuentro bilateral. Habrá después de cada una de estas reuniones algunos comentarios a la prensa, sin preguntas, en la cual los mandatarios tendrán oportunidad de un espacio alrededor de 5 o 10 minutos para una expresión en función de los resultados de sus reuniones. Posteriormente se abre un espacio privado en el cual los equipos de trabajo estarán teniendo algunas reuniones y hacia las 7 de la noche se tendrán, se llevarán a cabo, en realidad se llevarán a cabo dos cenas, una cena entre los tres mandatarios con un equipo reducido de colaboradores en un formato 1 más 3, y paralelamente el resto de las delegaciones, los embajadores y los empresarios que asisten estarán sosteniendo otra cena también. El viernes por la mañana, temprano, iniciaré el encuentro trilateral en un formato de 1 más 8, es decir, los líderes más 8 miembros de sus equipos y posteriormente, más o menos aproximadamente una hora, y posteriormente en una reunión ampliada, en un formato 1 más 13, estarán los presidentes mandatarios con sus equipos y se incorporarán empresarios de cada uno de los tres países. Como ustedes saben, la alianza, y como lo hemos comentado, tiene un componente importante de vinculación con el sector privado, con la sociedad, y estarán en ese sentido teniendo un diálogo con los mandatarios, un diálogo que, si no ocurre ningún cambio, está previsto que sea abierto a la prensa. Después de eso, hacia mediodía, en realidad, estará teniendo lugar la conferencia de prensa de los tres mandatarios y posteriormente estará concluyendo la reunión y el encuentro trilateral. Los presidentes de Canadá y de Estados Unidos estarán regresando a sus países y el señor presidente, si no me equivoco, también regresando a la Ciudad de México. Los temas trilaterales principales que serán abordados serán, y fundamentalmente, insisto, en seguimiento de la alianza, pero serán el tema de competitividad regional, competitividad en América del Norte, el tema de pandemias en general, de la cooperación para pandemias, con particular énfasis en la influencia aviara, cooperación también en materia regulatoria, es decir, mecanismos que nos permitan tener regulaciones más homogéneas a fin de reducir el costo de hacer negocios en la región de América del Norte, el tema de puertos de entrada, en el contexto de fronteras seguras, el tema de puertos de entrada, y también cooperación en materia de desastres naturales en América del Norte, un asunto que, como ustedes saben, ha sido desafortunadamente importante para nuestros países en fechas recientes. Ese es esencialmente el programa. Creo que es muy importante, concluiría diciendo que, uno, es muy importante que se esté dando seguimiento a la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. este ha sido, sin duda, la idea de seguir construyendo y profundizando la agenda de América del Norte, ha sido un objetivo de política exterior, señor Presidente, desde el inicio de su administración, y creo que esto demuestra que esa idea está siendo aterrizada, está siendo implementada, que tiene un seguimiento específico. Es importante que esté el primer ministro Harper, que, como ustedes saben, tomó posesión hace poco tiempo, y que se está, en buena medida, sumando a ese esfuerzo, que lo está compartiendo. Es la primera oportunidad que tiene el presidente Fox para encontrarse en ya, en funciones, ambos con el primer ministro Harper. Se conocen desde hace tiempo, se encontraron en octubre de 2004 en Ottawa, cuando el primer ministro Harper era líder de la minoría en el Parlamento, tuvieron oportunidad de conversar, pero su primer encuentro en funciones. Creo que eso también es importante. Y, obviamente, es importante que en este momento, como está desarrollándose el debate en torno a migración, en los Estados Unidos, pues exista la oportunidad para que el señor Presidente platique con su homólogo, el señor Presidente de los Estados Unidos. Yo ahí me detendría, y estaría, por supuesto, muy atento, y agradecido por sus comentarios y preguntas. Gracias. Buenos días, Jerónimo. Quisiera saber tres cosas. Uno, en materia de ASPAN, si bien van a hacer un análisis y seguimiento de cómo ha sido durante todo este año, ¿podemos estar escuchando algún tipo de anuncios, digo, en materia de competitividad, la creación del Consejo de Competitividad? Creo que esto ya nada más falta que los presidentes le den luz verde. ¿Cómo estaría yendo esto? En materia de pandemias que entran en el tema de salud, ¿habrá algún anuncio, sobre todo en lo que referías, de la gripe aviar? Digo, si bien no ha llegado todavía hasta por acá, ¿qué estarían anunciando? ¿Algún ya programa? Y respecto a la reunión del Presidente Fox con Harper, el Presidente Fox insistirá en la necesidad de que se amplíe el programa de trabajadores temporales, sobre todo al área de servicios, que es una propuesta que México, más bien una solicitud que México ya hizo anteriormente y que ha estado detenida. Correcto. En relación a... Voy a empezar diciendo, Arianna, que los anuncios le corresponden a los presidentes, digamos, a los generales y no a los mayores, pero sí quiero enfatizar el tema, la discusión sobre algún mecanismo cuatripartita en el sentido de que participen gobiernos e iniciativa privada de los países. En materia de competitividad sí se ha discutido. Existe un planteamiento sobre la mesa de un consejo que tiene que ser revisado por los presidentes y finalmente acordado por ellos. Pero más allá de eso, sí es sin duda uno de los temas importantes. Y uno de los temas importantes es determinar cómo los gobiernos pueden, trabajando con la iniciativa privada, con la sociedad, mejorar la competitividad de toda la región. Eso lo venimos discutiendo desde hace tiempo y será uno de los temas principales de la reunión. ¿Cómo lograr ese objetivo? En muchas ocasiones la sociedad, el sector privado, va adelante en estos temas que en los propios gobiernos y por lo tanto es importante incorporar sus puntos de vista. Y creo también el hecho de que participe en este tema de competitividad el sector privado es importante porque siempre hemos buscado que se institucionalice este esfuerzo de ASPAN y al quedar, digamos, involucrada la iniciativa privada y la sociedad permite cierta institucionalización. Lo mismo ocurre en pandemias. Estamos discutiendo, se ha venido discutiendo en fechas recientes, un mecanismo específico de cooperación en la región de América del Norte en materia de pandemias que corresponderá a los señores presidentes en última instancia revisar y en su caso anunciar. Son de los temas. Respecto a lo del programa de trabajadores temporales con Canadá, yo empezaré diciendo que ya se ha ampliado en este mismo lugar, antes de los viajes del presidente a Canadá, hablamos de dos vías fundamentales de ampliación. Una es en términos de las provincias y eso ya ha ocurrido. Y hay aún dos provincias que nos han expresado interés en hacer el programa y eso, digamos, esa parte se ha cumplido. Si no me equivoco, a lo largo de esta administración son cuatro provincias más las que se han incorporado al programa y a reserva de confirmarlo, la provincia de Saskatchewan tiene mucho interés también en participar en el programa. Se incluyó recientemente a Colombia, Británica, etc. El otro tema es la ampliación a otros sectores. Ahí es importante decir que el programa, eso es posible, porque la legislación canadiense de hecho ya lo permite, es decir, la legislación canadiense ya permite este tipo de esquema de trabajo a otros sectores. Lo que tenemos que terminar de afinar es cómo promoverlo y si opera bajo un mecanismo similar al que tenemos en el caso del sector agrícola. si es un tema que es conversación, materia de conversación del señor presidente con el primer ministro Harper y creo que es más parte de un proceso que se pueda ampliar a otros sectores. Ya hay algunas experiencias de trabajadores mexicanos en otros sectores como el de la construcción. Lo que tenemos que discutir es la mejor forma de que eso opere con la cooperación bilateral que tenemos y la mejor forma de promoverlo. y el programa es, el programa en el caso del sector agrícola, como lo hemos dicho, es bastante exitoso, ha dado buenos resultados y por lo tanto ambos gobiernos siempre estamos interesados en mejorarlo y en tomar más provecho de él. Compañera. Ante la coyuntura que se vive por estas movilizaciones en Estados Unidos y la discusión en el Senado, ¿está totalmente descartado que el tema migratorio lo toquen en esta reunión por el carácter que tiene o cómo va a estar? ¿Cuál va a ser el planteamiento? De ninguna manera está descartado, es decir, es perfectamente previsible que este tema sea uno de los puntos fundamentales de la discusión bilateral. Lo que creo que es correcto decir y ustedes lo saben también es que en este momento el debate fundamentalmente se encuentra en el plano legislativo de los Estados Unidos y exactamente como ocurre aquí bueno, hay que siempre dar sus tiempos y sus espacios a la deliberación legislativa. Los ejecutivos de ambos países por supuesto lo guardarán y me parece que es importante esta ocasión para tres cosas. Una, que el señor presidente pueda enfatizar a la presidenta de los Estados Unidos lo que se ha recogido, este consenso que se ha recogido a través del documento México ante el fenómeno migratorio. Un documento que, como saben, surgió a iniciativa del Ejecutivo y del Senado de la República al cual se sumó un sector importante la Academia de Expertos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que expresa, sintetiza una serie de principios, recomendaciones y compromisos que el Estado en este caso mexicano considera importante asumir y llevar a cabo en el contexto de la relación migratoria bilateral. Creo que eso es importante porque transmite un claro sentido de responsabilidad compartida de parte de México en este tema que a nuestro juicio que ustedes saben de la publicación en los Estados Unidos ha sido bien recibido por parte de los actores en Estados Unidos y también asume una serie de compromisos de nuestro lado de lograr realmente un mejor manejo bilateral del fenómeno migratorio. Entonces creo que en primera instancia es una buena oportunidad para que con base a eso tengan un diálogo. Segundo, que puedan tomar nota de los avances que se han tenido en materia de seguridad fronteriza. Ustedes saben hace unas semanas el secretario Chertof y el secretario Bascal tuvieron la oportunidad de establecer unos nuevos protocolos de seguridad en la frontera que creo que están funcionando bien. Es una preocupación ciertamente del gobierno de los Estados Unidos el tema de la seguridad fronteriza. Entonces creo que habrá también en un segundo plano esa oportunidad tratar migración, tratar seguridad y por supuesto que ambos mandatarios tengan la oportunidad de discutir cuáles son las mejores maneras que en este momento los ejecutivos de ambos países pueden digamos influir sobre el debate legislativo que se lleva. México es respetuoso del derecho soberano a cualquier país de conducir su política migratoria y por supuesto también su política de seguridad. Eso es un tema que hemos sostenido y que está incluso claramente en este documento al que me he hecho referencia pero desde 2001 hemos hablado de una responsabilidad compartida en ese tema y creo que insisto será sin duda tema de la discusión pero no podemos adelantar nada ni tampoco creo que sea correcto decir que en función de esa reunión va a haber un gran cambio ¿no? El debate está en el terreno de la deliberación legislativa en estos momentos y creo que eso es importante tenerlo presente. El señor presidente ha sido muy atinado en describir esto como un paso muy positivo en el sentido correcto es decir los desarrollos recientes del comité judicial pero que forma únicamente parte de un proceso más amplio. Compañero. Buenos días señor Rafael Arce de W Radio. Preguntarle si usted considera que en este sentido el presidente Vicente Fox podría hacer un pronunciamiento yo entiendo lo que usted nos informa pero más certero en el sentido de que ayer se le preguntaba al vocero a don Rubén Aguilar que si esta no era la enchilada completa y él mismo reconocía que no que este era un buen inicio ¿consideraría usted que el presidente Fox le diría al presidente Bush algo en este sentido? Y se me corrige usted por favor si tengo una mal percepción en el sentido de que el asunto migratorio pues podría estar reitero entiendo lo que usted informa podría estar un poco un poco a un lado o por el hecho de tratarse de manera privada con el presidente Bush pues cobra relevancia gracias empiezo por esta última parte de ninguna manera el asunto va a estar relegado en la discusión bilateral de los presidentes será un tema prioritario porque es quizá en estos momentos el reto más apremiante y la mayor oportunidad que existe en la relación bilateral el tema migratorio entonces de ninguna manera es que vaya a quedar soslayado o relegado lo que quiero enfatizar es que no podemos ser ajenos al hecho que el debate se encuentra en el terreno legislativo como ocurre aquí y en esos momentos siempre los ejecutivos tienen que dar espacio y tiempo a las deliberaciones legislativas pero no quiero por ningún motivo dejar una impresión de que será relegado simplemente estoy siendo claro de donde se encuentra en estos momentos así es que es un tema prioritario en la reunión bilateral no lo es así en el ámbito trilateral en el ámbito trilateral cada país tiene una dinámica migratoria distinta y por lo tanto no se contempla una discusión al menos hasta este momento en el ámbito trilateral eso ha sido siempre ocurrido así no sé si con eso compañera buenos días Sofía Misenel de AFP subsecretario preguntarle una cuestión el presidente Vicente Fox en una noche además de comentar de que esta modificación que hay en el Senado de la minuta de la Cámara de Diputados es un paso en la dirección correcta comentó que era resultado de un trabajo de cinco años como atribuyéndose también a cierta influencia de la administración del presidente Bush ustedes en la Cancillería previo bueno después de la aprobación de la Sensenbrenner ustedes hablaron de hacer un trabajo de información no quiero llamarle cabildeo porque no les gusta de información ante los legisladores considerarse ustedes en la Cancillería que si tuvo resultado este trabajo que esta modificación que estamos viendo tiene que ver con esta labor informativa que ustedes hicieron ante los legisladores y que bueno de alguna otra forma ha despertado críticas de parte de la oposición en el sentido de que el gobierno federal bueno pues también está tomando parte de este digamos avance en el Senado de Estados Unidos gracias como no con mucho gusto simplemente perdón omitir algo pero yo creo que es importante en relación el concepto de la enchilada completa es una sobresimplificación de un problema complejo y por eso creo que no debemos de manejarlo lo importante es que existan dos componentes la atención del estatus de la gente que ya se encuentra allá una manera que les permita ajustar su estatus migratorio y también la ampliación y modernización de los esquemas de trabajo temporal eso ha sido obtenido desde el día número uno de la administración del presidente Fox y creo que el concepto no permite en toda justicia englobar adecuadamente todas las aristas que hay involucradas en este proceso perdón sobre la pregunta nosotros nos encantaría pensar que hemos sin duda ejercido una gran influencia en esto a través de los canales políticos y diplomáticos conducentes que hemos es un trabajo de cinco años sí sin duda es un trabajo de cinco años por supuesto porque desde el 16 de febrero de 2001 el señor presidente le planteó al presidente de los Estados Unidos la necesidad de establecer nuevos mecanismos en materia migratoria entre México y Estados Unidos y desde entonces y hasta la fecha él y su administración no han cejado en todos los intentos en aprovechar todos los espacios y todas las vías para que suceda es cierto también que una legislación en un tema tan complejo como es el migratorio es resultado de muchos factores de esta digamos de lo que el gobierno de México ha hecho de que dentro de los Estados Unidos tanto en el legislativo como en el ejecutivo hay actores que creen y que sostienen que se requiere una reforma migratoria de que el sector empresarial estadounidense también cada vez tiene un mayor hace un mayor reconocimiento de la importancia económica que tienen los migrantes en los Estados Unidos de que la iglesia también se ha posicionado de que los gobiernos estatales y locales de ambos países han entrado en el debate yo creo que ha resultado en muchos factores que ha hecho el gobierno mexicano en los últimos tan solo en los últimos dos años hemos el señor presidente ha tenido contacto por ejemplo con más de 14 gobernadores de los Estados Unidos ustedes constantemente ven como viene o el presidente se encuentra con ellos ha habido contactos con más de 150 legisladores federales de los Estados Unidos siempre a través de los canales conducentes en todas y cada una de las reuniones entre los ejecutivos tenemos contactos este esfuerzo de consenso de construcción de una política de Estado México ante el fenómeno migratorio fue dado a conocer de hecho desde octubre del año pasado fue dado a conocer a distintos actores entregado en mano a muchos actores a los secretarios de Estado a la Secretaría de Seguridad Interior y ese proceso digamos de difusión de esa posición bueno su último digamos su punto más punto culminante quizá fue la publicación el lunes de la semana pasada masiva de esa posición y la lectura que nosotros tenemos los comentarios que hemos recibido de distintos actores que están involucrados es que es positivo este así es que creo que si sin duda se trata de un trabajo de mucho tiempo que bueno que permee la idea de que esto que acaba de ocurrir es un paso mucho muy importante mucho muy positivo pero solo dentro del contexto de un proceso mayor hoy empezarán las discusiones en el Senado sobre cómo qué procedimiento legislativo se utiliza para discutir y en su caso votar la iniciativa de líder de la mayoría en el Senado el Senador Fritz que tiene una iniciativa solo en seguridad con lo que salió del Comité Judicial posteriormente puede venir un debate prolongado al menos de dos semanas en el Senado y eventualmente una conferencia bicameral entonces creo que creo que todavía este falta mucho pero pero estamos estamos trabajando y no dejaremos de aprovechar todos los foros y todos los espacios que tengamos para incidir favorablemente en que se establezcan nuevos mecanismos en materia migratoria buenos días en esta cumbre cabría la posibilidad de que se planteara la revisión de algunos puntos del Tratado de Libre Comercio como lo piden algunos sectores de la sociedad mexicana como es el campesino no, no está agendado no es un tema que esté a discusión podrán intercambiar impresiones sobre el Tratado de Libre Comercio en América en Norte en lo general pero ese punto no se tiene contemplado Gracias buenos días subsecretario si bien ustedes han dicho que el tema ahorita se encuentra en el debate legislativo en el tema migratorio específicamente a mí me gustaría que me dijera si esta reunión bilateral entre Fox Bush servirá para asegurar un veto en caso de que la ley resultara contraria en términos de seguridad porque bueno bien sabemos que el legislador Frist tiene una afinidad por la ley Sensenbrenner a mí me gustaría saber si se estará trabajando para amarrar un veto con el presidente George Bush y también saber si considera un éxito que me lo diga sí o no un éxito de la administración del presidente Vicente Fox el haber colocado del tema migratorio en el debate en Estados Unidos y bueno nada más por último saber qué se estará anunciando en materia de seguridad sé que se lo vamos a dejar a los presidentes ¿verdad? pero qué se estará anunciando en materia de seguridad sobre todo sobre la agilización de entrada y salida de turistas estadounidenses canadienses no sé si habrá algún anuncio en este sentido o en qué va esa discusión perdón nada más algo último en el Senado se supone que todavía puede dar sorpresas el tema de seguridad a mí me gustaría saber qué estaría dispuesto México a hacer en el tema de seguridad con Estados Unidos para pues de alguna manera nivelar ese ofrecimiento que han dado de regular a 1.5 millones de trabajadores agrícolas y lo que han dicho gracias como no Natalia con mucho gusto empiezo por la parte más fácil si sin duda es un logro de la administración del presidente Fox y lo voy a explicar por qué en los años 90 había ya una un flujo neto de mexicanos hacia los Estados Unidos dependiendo la estimación que uno toma pero 300 mil 350 mil digamos había ya varios millones de mexicanos en situación de documentación y el tema pues no estaba en la agenda bilateral o se discutía de una manera muy marginal al menos y no estaba en la discusión de legislativo y la reforma que se aprobó en 1996 en materia migratoria en los Estados Unidos fue una reforma bastante restrictiva si uno la revisa en detalle y fue lo único que hubo en materia migratoria y eso ha cambiado y creo que me han escuchado en ocasiones anteriores decir que un avance fundamental es que al tenerlo ahí el debate se vuelve irreversible no podemos predecir que vaya a pasar en los próximos meses pero difícilmente podemos seguir mucho tiempo sin que ambos países encontremos una mejor manera de administrar este fenómeno migratorio entonces creo que sí la respuesta es sí sin duda no entiendo esa parte sí incluso ya ha llegado hasta este momento el debate en el Senado sí por supuesto enfatizo que lo del Senado es un paso positivo que uno se incompleta no quiero dejar una mala impresión ahí sobre en materia de seguridad lo que estamos dispuestos a hacer es esencialmente lo que se ha reflejado en este documento las cosas que ya venimos haciendo y todo siempre lo que marque nuestro marco legal a nosotros nos parece que es en el interés de ambas naciones tener una frontera segura y moderna porque todos los días pasa un millón de gente por ella de manera legal y porque todos los días hay más de 800 millones de dólares de comercio que están involucrados en ambos sentidos y queremos construir una frontera segura y moderna y queremos construir una región segura y moderna algunos ejemplos seguridad es el programa Oasis es trabajar para procesar penalmente aquellas gentes que están involucradas en delitos vinculados al tráfico de la trata de personas eso es una eso es algo en materia de seguridad y en el ámbito trilateral perdón que lo ponga de esta manera pero en el ámbito trilateral todo lo que está acordado en materia de seguridad está en este documento hay más de 300 acciones en materia de seguridad en el anexo de las PAN que ustedes pueden revisar que están libres a ser discutidas bajo el escritenio público y por por supuesto por la prensa y por la opinión no entro en detalle pero todo lo que está aquí es lo que se está haciendo o lo que esta administración tiene previsto hacer en materia de seguridad y algunas otras cosas del ámbito bilateral que ya conocemos como este programa respecto a lo de facilitación de turistas supongo que es preinternación o facilitación si es un tema que se va a discutir este no se ha llegado ninguna conclusión al respecto existen gobiernos de distintos estados y fundamentalmente sectores de la iniciativa peruada que nos han pedido que eso se analice con todo detalle como un mecanismo para atraer mayores flujos turísticos a México este está previsto que se discuta pero no hay ninguna conclusión al respecto y probablemente después de las reuniones podamos darles un comentario con mayor precisión sobre ese punto este creo que eso sería fundamentalmente ah lo del veto el el la administración en los Estados Unidos es el ejecutivo ha sostenido que creen la importancia de una reforma migratoria integral que incluye algunos aspectos de seguridad que incluya la parte de migración y mayor o mejor cumplimiento de la legislación migratoria del interior eso es lo que han dicho entonces eso nos da por supuesto pie a pensar que están a favor haciendo una posición pública de una reforma migratoria integral y por nuestro lado es la misma posición el ejecutivo mexicano ha sostenido la necesidad de una reforma migratoria integral de una reforma integral este así es que es lo único que puedo sostener y en esos términos será lo que se sostendrá por parte del gobierno mexicano es que estamos a favor de una reforma integral y entendemos que es la posición de la administración en los Estados Unidos y esta reunión será una magnífica ocasión para que ambos presidentes traten ese punto en particular buenos días subsecretario acá perdón me perdí acá 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 buenos días usted habla que es un logro de la administración Fox el que se haya puesto sobre la mesa el tema pero sobre todo los avances que hemos visto sobre todo el día lunes mi pregunta específica es ayer diputados señalaban que no es ningún logro del gobierno del presidente Fox sino es un logro del congreso porque el gobierno del presidente Fox ha estado ausente en este tema que referiría usted al respecto y aunque me queda claro que la idea es lograr una reforma integral en materia migratoria cuando el senado estadounidense le entre de lleno al tema de seguridad fronteriza no hay el temor de que se caigan estos avances por lo que hace a los trabajadores o esta propuesta que se había hecho a través del comité de justicia del senado norteamericano con mucho gusto permita repetir para hacer lo más claro posible número uno si es un logro el presidente Fox de su administración haber colocado en el nivel que tiene hoy el tema migratorio en la agenda bilateral por las razones que ha expuesto número dos como ha sido escrito por el señor presidente el avance del comité registrado en el comité judicial del senado es un paso positivo dentro de un proceso más amplio y el gobierno el ejecutivo federal ha estado trabajando a través de los mecanismos a los que me he referido en esa materia sin duda pero no quiero nuevamente enfatizar no hay no hay un triunfalismo al respecto hay digamos un optimismo moderado y cautela en función de que el proceso no ha concluido y de que por supuesto se espera un debate complejo y número tres en alusión a las declaraciones de aquellos legisladores que respeto ciertamente no comparto y me llama mucho la atención que esta posición y este documento que hemos trabajado con algunos legisladores en ambas cámaras de varios partidos que fue el 16 de febrero de este año ratificado con puntos de acuerdo tanto en el senado de la república como en la cámara de diputados que el secretario haya derbez haya comparecido hace un tiempo al inicio del año en la cámara de diputados con una serie de acuerdos específicos para trabajar juntos no sean del conocimiento de estos señoras o señores legisladores respeto su punto de vista pero ciertamente no lo comparto y si ellos quieren algunas hacernos alguna sugerencia adicional y constructiva pues siempre será bienvenida lo de seguridad no perdón respecto a lo de seguridad si se puede caer los avances está en el terreno del debate legislativo y en una democracia como es México como es Estados Unidos las deliberaciones legislativas son de difícil predicción este creo que es positivo que el comité que tiene competencia en esta materia haya muy claramente digamos sacado un consenso de que se requiere atender esto de manera integral y esperamos que ese consenso esa posición logre permear no sin descartar que el debate será difícil y complicado en el Senado de los Estados Unidos así es que lo que sí puedo decir es que nosotros estaremos trabajando a favor de una reforma integral que incluya ambos componentes buen día muy buenos días hola señor secretario sabemos que Estados Unidos no tiene amigos sino intereses en todo el mundo hasta donde está México el gobierno mexicano a ceder por lograr un acuerdo migratorio porque Estados Unidos me imagino que va a condicionar tú quieres este acuerdo migratorio me vas a dar esto hasta donde está dispuesto el gobierno mexicano a ceder y si en la cuestión de la extradición me imagino que también va a exigir Estados Unidos este punto muy claro quisiera yo saber su punto de vista gracias como no con mucho gusto la el vuelvo a repetir desde el inicio la primera vez que el presidente Fox y el presidente Bush tocaron el tema está sentado claramente en el comunicado de esa fecha 16 de febrero de 2001 dijeron tenemos que abordar esto de responsabilidad compartida nuestro gobierno siempre ha trabajado bajo la noción de que los migrantes mexicanos hacen una enorme aportación a la economía a la vida política y social de los Estados Unidos que tenemos una dinámica de población y mercados laborables que se complementan y que por lo tanto como dice el señor presidente representa una oportunidad el fenómeno migratorio para ambos países también en muchos sentidos un reto y esa ha sido la posición del gobierno mexicano y sigue siendo la posición del gobierno mexicano lo que es un hecho es que un fenómeno tan complejo y sobre todo después de 2001 requiere de la cooperación entre ambos países Estados Unidos tiene interés no un interés oculto es un interés público conocido estrechar la cooperación en materia de seguridad fronteriza con nosotros y lo hacemos en la medida en que es en el interés de nuestra nación hacerlo primero es en el interés de México tener una frontera segura y también creemos que avanzar en una reforma migratoria es en el interés integral de ambas naciones entonces esa es la lógica y los principios que nos guían en todo el trabajo que hacemos respecto a las extradiciones yo no quisiera añadir mucho más de lo que ya ha señalado el procurador general de la república pero simplemente señalo que las extradiciones corresponden exclusivamente a un proceso legal que está establecido en ley a fin de que se haga justicia nada más Roberto si gracias buenos días mi pregunta va en el sentido del compañero de hecho realmente era un poco similar pero quisiera entonces puntualizar si entonces México no va a ceder en nada en absoluto y por otro lado si el programa este que se hizo de seguridad en la frontera sur no es parte de este convenio o es parte de este asunto de ceder algo a cambio del acuerdo y si ya no va a haber muro en la frontera respecto a la última parte empiezo por ahí respecto al muro desde las primeras deliberaciones del comité de asuntos judiciales lo que se aprobó fue una enmienda para construir una ciertas barreras físicas entre Sonora y Arizona fundamentalmente renovarlas en centros urbanos existen otras iniciativas que pueden constituirse nuevamente como enmiendas que hablan otra vez de una cerca a lo largo de toda la frontera estamos atentos y seguimos con mucha atención el debate que se está dando en el legislativo estadounidense y a través de los canales políticos y diplomáticos con aportamos nuestros puntos de vista y la información que consideramos oportuna y apropiada para que se tomen mejores decisiones en ambos lados de la frontera así es que eso así está yo creo que una cosa muy importante de este documento de México ante el fenómeno migratorio en verdad sin exagerar es que nos obliga también un debate interno no nada más aclara nuestra posición en los Estados Unidos nos obliga un debate interno sobre este fenómeno y si uno lo revisa con atención ahí hay cosas muy importantes que tradicionalmente no se decían o no se decían con tanta libertad es importante que las suscriban actores políticos relevantes en México entonces lo que tenemos que hacer en su caso hay muchas cosas como ya mencioné que se está trabajando en materia de seguridad en materia de una mejor gestión de los flujos migratorios en toda la región como lo está haciendo por cierto todo el mundo pero ese documento nos da principios para que no solo el ejecutivo sino otros factores podamos discutir tengan la seguridad de que cualquier planteamiento que se haga será del conocimiento de ustedes y el conocimiento de la opinión pública porque tendrá que estar siendo discutido ampliamente así es que en estos momentos lo que hay es lo que se ha ratificado en ese documento y que se sintetice o se implemente a través de muchas formas a través del programa de repatriación al interior a través del programa Oasis hemos tenido no es secreto cooperación con la patrulla fronteriza para entrenar grupos de salvamento en nuestra frontera sur fuere reportado por varios medios en fin estamos haciendo muchas cosas que contribuyan a tener una mejor gestión del fenómeno migratorio así es que no hay ningún mayor compromiso que eso y cualquier cosa que se haga pues será discutida plenamente ante la opinión pública un tema aparte si el IFE ha iniciado una investigación sobre si hay presuntas células bolivarianas en nuestro país y ya la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene algún dato y si algún gente de la Embajada de Venezuela ya acudió a ustedes para pedir que se investigue este asunto no puedo darle ninguna opinión ni ningún comentario sencillamente porque yo estoy responsable del área de América del Norte pero con mucho gusto transmito sin quietud a el subsecretario correspondiente y a las áreas correspondientes y en estos momentos aparte hemos estado suficientemente ocupados con el tema que hemos discutido si es que perdón pero no tengo ningún comentario al respecto Hola Jerónimo buenos días Víctor Palacios de Grupo Monitor la pregunta es la manifestación del sábado pasado de millones creo que fue un poco más de un millón de mexicanos en Estados Unidos es ayuda perjudica o está al margen de la discusión del debate del tema migratorio ¿cuál es el mensaje que le mandas a esos mexicanos inconformes que salieron a expresarse a las calles? Yo creo que esos mexicanos inconformes no necesitan ningún mensaje yo creo que ni de mí ni de nadie más creo que ellos conocen ciertamente tienen toda la legitimidad para manifestarse en los términos que consideren yo creo que esa manifestación esas manifestaciones esas movilizaciones son reflejo un indicativo de la necesidad de avanzar en una reforma migratoria de que ambos países se aboquen en la mejor lead a lograr una mejor administración del fenómeno migratorio y no quisiera añadir nada más esa es la posición de nosotros al respecto sin duda refleja también la importancia que tiene que es una importancia conocida la importancia creciente de la comunidad hispana en los Estados Unidos nada más comentario sobre el consejo ah perdón el día de hoy simplemente adelantando tendremos una reunión a las 6.30 aquí con el consejo consultivo del instituto de los mexicanos en el exterior que ustedes ya conocen es la primera reunión del segundo consejo consultivo es decir los consejeros anteriores han terminado su gestión fueron los consejeros nuevos consejeros electos en todas las jurisdicciones consulares en aquellos lugares donde tenemos consejeros del IMEG y hoy estarán aquí en México para una reunión de tres días estarán en primera instancia con el señor presidente en un evento aquí el presidente Fox ha dado instrucciones desde el inicio de su administración de que se trabaje de que se haga todo lo que esté al alcance de la secretaría para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos en el exterior y el IMEG es una de las piezas dentro de esa labor una pieza sin duda importante se presentará un video que sintetiza todas las actividades del IMEG y la segunda es que se haga todo lo que esté a nuestro alcance para proteger los derechos de las comunidades mexicanas en el exterior que enmarque en buena medida no solo el IMEG sino la reforma migratoria estarán aquí presentes gobernadores legisladores federales académicos consejeros miembros del gabinete y será también un momento importante para reconocer a la comunidad mexicana en el exterior y también para expresar nuevamente puntos de vista sobre esta importante discusión en materia migratoria muchas gracias gracias no te llevas mi parte no te llevas el tuyo 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 pues muy rápido para los que les interese en la agenda presidencial para el día de hoy el es la gira el señor presidente estará en Tabasco y en Guerrero el día de hoy es la gira 604 del sexenio la 554 por el país la 45 en lo que va del año la gira 9 a Tabasco la última vez que estuvo el señor presidente en el municipio de Centro en el estado de Tabasco fue el 10 de enero y ahora en Acapulco en Guerrero que es la gira 21 por el estado la última vez que estuvo ahí fue el 23 de de marzo del 2006 las actividades para el día de hoy el señor presidente pues inicia sale del hangar a las 8.25 para inaugurar este hospital como parte de esta semana de inauguración de hospitales este será el cuarto hospital que se inaugure en la semana luego el señor presidente viaja a Acapulco para clausurar la 31 reunión del tiangris turístico que tiene lugar siempre en Acapulco come con sectores empresariales ligados con el turismo ahí mismo en Acapulco luego el señor presidente regresa a la ciudad de México para tener este encuentro que nos comentaba Jerónimo es la séptima reunión del consejo consultivo del instituto de los mexicanos en el exterior todos nuevos consejeros en un proceso de elección como ya nos planteaba Jerónimo los eventos en particular para el día de hoy este hospital de alta especialidad es el hospital Juan Graham Casasuz la inversión total es de 524 millones de pesos en la inversión total hoy ya se había inaugurado una parte del hospital ya queda absolutamente terminado con la torre de especializaciones en la segunda etapa la capacidad es 30 especialidades 210 10 camas beneficiado los beneficiarios potenciales 2 millones de personas en particular del estado de Tabasco y de los estados vecinos esto se incorpora pues a los servicios del seguro popular el tianguis turístico las divisas generadas por el turismo en el año entre 2001 y 2005 alcanzan ya los 57 mil 465 millones de dólares los turistas internacionales que han llegado a México de 2001 a 2005 son de 100 millones 719 mil turistas los turistas para el año 2005 que fue un año récord terminó con 22 millones de turistas extranjeros a México está generando el sector turístico 1 millón 875 mil empleos formales y los ingresos que también fue año récord el año pasado alcanzaron los 11 mil 795 millones de dólares un año récord en ingreso de divisas es la tercera entrada de divisas al país del sector turístico y el consejo hoy en la reunión pues fueron elegidos 115 nuevos consejeros electos por las comunidades los resultados si hubiera alguna pregunta Ariadna que pueda responder yo quiero insistir contigo en el tema de la ley de radio televisión esta ya fue aprobada en comités del senado mañana pasa discusión al pleno quiero saber si hay una posición de la presidencia de la república ya con lo que se aprobó en comités previo a su discusión ante el pleno ante la camada de senadores y sobre todo el señor el director del canal 11 el señor nivela se pronunció en contra de esta ley es un funcionario del gobierno federal quiero saber si la presidencia es vaya es la misma opinión que tiene de su funcionario si como ya lo saben ustedes reitero el ejecutivo federal va a esperar que los legisladores terminen su trabajo tenemos entendido que esta ley pasa segunda lectura en el senado el día jueves y que será votada ese día en ese caso las áreas del gobierno vinculadas de manera directa con la ley que sería la secretaría de comunicaciones y transportes y la secretaría de gobernación harán a partir del análisis que realicen de la misma pues los comentarios y fijarán la posición a nombre del gobierno federal y respecto a tu segunda pregunta Ariadna este gobierno en este gobierno los medios públicos gozan de la misma libertad de expresión que los medios privados la autonomía de la que hoy hacen uso contrasta con el control a la que fueron sujetos antes de que arribara el proceso democrático a este país la presidencia respeta el derecho de las personas y de las instituciones no solo privadas sino públicas a manifestar sus opiniones siempre en el cauce de la ley ¿alguna otra pregunta? muchas gracias nos vemos nos vemos mañana si la presidencia tiene alguna posición respecto a lo que sucedió en el caso de la periodista Olga Warnett y que el poder judicial falló a favor de los hijos del hijo de la señora Marta Zagunde la presidencia la presidencia de la república es absolutamente respetuosa de los diversos poderes de la república respeta las decisiones que pueda tomar el poder judicial y en particular sobre el caso concreto no tenemos ningún comentario si si la vamos a tener la conferencia de mañana en el transcurso del día habremos de avisar nada más si ocurre en el hangar dependiendo de la hora ocurre aquí pensamos que por la salida señor presidente de todos modos va a ser aquí pero yo me comprometo a avisar en las próximas dos horas de acuerdo como es la agenda muchas gracias buen día gracias 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 gracias